Son las 7 y... algo de la mañana. Y en los albergues la vida empieza muy temprano. Es verdad, Dios que ni me... No creo ni que se haya acabado la vida por la noche con esta iluminación fantástica. Ahora hay que levantarse. Como nos quedamos aquí. Aquí no podemos hacer el vago y levantarnos como más de la gana. Hay que levantarse. Hay que levantarse. Hemos tenido esa luz encendida toda la noche. Me he montado aquí el tenerete para esconderme aquí un poco. Y que me diera un poco de sombra. Vete que te pasa. Bye. Son las 8 pasadas. Acaban de poner las calles porque ya sabéis que por la noche las quitan y justo las acaban de poner ahora. ¡Ánimo! Este es un peregrino que viene viajando con el perro también. Y algo, se me ha olvidado el móvil. No, ahora no es Stig. Yo creo que quiere una bicicleta, ¿eh? Venga, chao. Empezamos el día y empezamos mal porque tenemos una cuesta gordaca ahora para subir y además vamos apurados porque queríamos llegar a Bilbao a las 12 y habíamos quedado ahí a las 12. Pero es que tenemos tres horas y media y yo creo que unos cuarenta o cincuenta kilómetros. Y además estamos a 20 grados. Y eso, que hace 20 grados ahora mismo porque está soplando aire de sur y hace bastante calor a estas horas. Todavía no han puesto ni el sol, mira. Por ahí, por ahí lo están sacando. Ahí tenemos Laredo, amaneciendo y despertando un domingo por la mañana. A ver, Bilbao, 61 kilómetros y tenemos tres horas. Eh, como que no. Como que nos falta una horita más, por lo menos. Tenemos el viento en contra, además, para variar. ¡Ay, está saliendo el sol ya! ¡Buenos días, Sol, eh! ¡Buenos días! ¡Vaya hora, Sol, de salir tan tarde, ¿no? Por aquí es todo muy bonito, pero claro, es un poco duro porque es todo subidas y bajadas. Pero vayan lugares, eh. Nos hemos salido de la Nacional por un ratito porque vamos a coger un atajo muy chulo para atravesar una montaña. Toma ya, túnel a través de la montaña. Estamos en la Vía Verde Castro tras la Viña. Un antiguo trazado de ferrocarril reconstruido y adaptado para peatones y para ciclistas. Así, de repente, sin avisar y a traición, se ha puesto a llover. ¡No nos lo esperábamos! Pero si es que casi no hay nubes en el cielo. O no hay nubes gordas de lluvia. Pero hace calor, así que no molesta demasiado esta lluvia, eh. Hasta se agradece. Vamos cogiendo altura una vez más. Ahí se ve abajo el mar, la playa. Estamos subiendo, salta a caballo. Vamos a ver cómo se llama este alto de aquí. Y sopla muchísimo viento. Ya veis cómo está soplando. Tanto que nos ha tirado ahora contra el arcén. Ahí al fondo lo que queda es las turniales. Pues sí que hay cuestas aquí, eh. Ya está. Hemos llegado. Salta a caballos, la cumbre. ¡Ostras! Que parecía nada al principio, pero se puso serio luego, eh. Sí, sí, sí. Esto es serio. Esto son palabras mayores. 10% de desnivel por ahí, claro. Menos mal que ahora enganchamos ahí la senda litoral. Porque ahora es todo sube-bajas. Pero ¿quién viene aquí? No puede ser. De gran Carlos Mazón, viciosona. ¿Qué tal, tío? ¡Uepa! Bueno, ¿cuántos kilómetros llevas hoy, Carlos? 90. 90, serán 9, hombre. Bueno, oye, te esperamos abajo, ¿vale? Venga. Hasta luego. Y nos hemos salido de la carretera principal para recoger la vía verde del Piquillo. Pues va de Montón a Músquiz. Bueno, a Músquiz no, ¿no? A Otañes, ¿cómo se llama? El Pontón, o... Ni idea. Camino. Y como podéis ver, es parte del Camino de Santiago. Camino de Santiago del Norte. Y mirad, qué belleza. Qué paisajes. Y el pelotón sigue creciendo. Ahora mismo tenemos a Kepa aquí con nosotros, que ha venido a acompañarnos los últimos kilómetros hasta Bilbao. Eso es. Hace una visitilla. Han llegado casi pronto y todo. ¿Sí? Sí. Solo tres horas de retraso, ¿no? Nah. ¿Algún viaje en mente? Pues en mente pensados muchos, pero vamos. Falta el salir de casa, ¿sabes? Cuesta salir, luego cuesta mirar. Ya estás fuera. No vuelvas. Ya, no. No vuelvas. Por esta pasarela llegamos a la playa de la arena de Musquits. O Musquits, o como se diga. Al llegar aquí contábamos con que hubiera una pasarela de madera para poder ir con la bicicleta rodando, pero no, se tiene que empujar o levantarla o... Ya estamos rodando por dentro del País Vasco. Y aquí de la playa de la arena de Musquits, o como se diga, cogemos este carril bici que nos va a llevar directamente hasta Bilbao. Y seguimos por este carril bici, este increíble carril bici. ¿Cuántos kilómetros tiene este carril bici? 2,15. Está genial, es increíble. Es como una autopista para coches. La pared la vemos ya al lado de la famosa ría de Bilbao. Oye, la chavarra esa, ¿cómo se llama el barco ese que sacáis cuando ganáis la liga? La chavarra. ¿Ese cuánto hace que no lo sacáis? Nunca. Hace 30 años, creo. Estará curiosa ya, ¿no? Igual está hundida en la ría. Entramos en Bilbao. Detrás de estos árboles va a asomar el Museo Guggenheim. Además, estas fechas estamos en aniversario, cumple sus 20 años. Y aquí estamos delante del famoso perrito, el perrito Pupi. ¿Se llama Pupi? Pues ya me ocurre un poco más el nombre, ¿no? El perrito Pupi. Pues el perrito Pupi delante del Guggenheim. Guggenheim debe ser la caseta del perro, ¿no? Y en el de circo para la Alfonsina también, ¿no? Sí. Mira, te puedes hacer un viaje con Pupi y con Alfonsina. Bueno, Pablo, es un placer, encantado de haberte acompañado estos dos días. Oye, un placer de quedar juntos estos días también. Oye, Alfonsina. Está ahí tomando el sol, ¿eh? Nos vemos en otra, ¿eh? Sí, sí. Venga, portate bien, ¿eh? Te aplasto. Venga, buena vuelta a casa. Un placer, venga, que encuentres un buen sitio ahora. Eso es lo importante, eso es lo importante. Venga. Ahora voy a pillar Banco a él. Venga, chao, chao, chao. Nosotros ahora habíamos quedado con Kepa y con Carlos para irnos por ahí a acampar, a dormir. Pero lo Carlos me acaba de avisar que se ha fastidiado un dedo que no puede venir. Así que vamos a buscar a Kepa por su casa antes de que salga de noche, que nos queda una hora de luz. Y ya estoy viendo que nos vuelva a pillar la noche un día más. Ya estamos, ya estamos aquí ahora. ¿Qué tal? Con el pacaje. Muy bien. Pío, la noche, un día más, otro día más. Ya llevamos más días pedalando de noche que de día. Yo es la primera noche que pedalo esta semana. Bueno, a ocho kilómetros tenemos un desvío ya de esta carretera. Bueno, un poquito antes tenemos un desvío y tenemos un pueblo que hemos visto que tiene una iglesia con un cementerio. Puede ser un buen sitio en el que pasar la noche, en el que acampar. ¿Has dormido alguna vez en un cementerio? No. Yo soy de marquesinas y bancos. Bueno, yo también, ¿eh? Bien, bien. Los cementerios son muy tranquilos y no se levantan los zombies y nada de eso, ¿eh? Si no se levantan y ronca. Sí. Bueno, y más te vale no escuchar un ronquido. No. Hola, buenas noches. Hola. Estamos buscando un sitio para pasar la noche. Una iglesia que tenga un soportal o algo así. ¿Qué iglesia? ¿Aquí o soy yo? ¿A los que está cerrado, no? Aquí hay una iglesia que se llama... Santa María. Santa María. ¿Esa tiene su portal? Santa María Mayor. Escucha, los del bar de enfrente se comen a los perros. Bueno, no pasa nada. Que se enfrenten a ella si quieren, ¿eh? El perro aquí me cago en su puta madre. Se tiene nariz y se lo enfrenta. El bar de enfrente se comen a los perros. Bueno, hombre, a la aventura. A la aventura. Bueno, pero... Pa curtir. Primero podéis a destrontar y si suena la flauta... Ya. Bueno. Venga, si no tenéis la alternativa. Ahí tenéis una fuente y el pórtico de la iglesia. Vale. Muy bien. Estamos en la... La Rabechu. Estamos en la Rabechu. Y bueno, ya hemos conseguido ducha. Eso que está ahí. Y un buen sitio para dormir con techo y todo. Y con tres paredes. Con tres paredes. Tres paredes. Nos falta una para tener una casa. De momento, vamos a por la ducha. Y ahora que estamos limpios, perfumados y aseados, ya podemos irnos a dar una vueltecita por el pueblo de... Ahora dé la luz que da. La Rabechu. La Rabechu. Bueno, es más fácil. La Rabechu. No sé ahora cuál es el luz que da y cuál es el castillo. Y ya podemos darnos una vueltecita por el pueblo y no sé. A ver qué nos encontramos por la Rabechu. Y aquí está el pórtico de la iglesia, que va a ser nuestra casa esta noche. Buenas noches, hippie. ¿Cómo se dice buenas noches? Gabón. ¿Gabón? Sí. ¿Volváis ese...? ¿Gabón, quepa? Gabón. Gabón, hippie. Gabón, Gabón, Gabón. Buenas noches, aventureros. ¿Qué horas son estas de esas nuevas campanas? Por favor. ¿Qué horas son estas? Ay. Lo report. ¿Qué horas son las que se puse las seg mismas? Ay. ¿Qué horas son mientras arrestas? alban. ¿Qué horas son las conversaciones? Through wind and through rain Through trouble and pain If ever my heart's drained Will you pull me through Like you always do When I am calling your name Through wind and through rain Through trouble and pain